Esta es conocida como la Plaza de los Bomberos, a pesar que se denomina Plaza San Martín. Por eso quisimos que el motivo de los juegos tenga que ver con la labor que realizan voluntariamente los bomberos voluntarios de Tigre y todos los bomberos de Tigre. Pero fundamentalmente esto tiene que ver con los jóvenes, con los chicos, con la familia también, porque esta plaza es lo que va a permitir que el abuelo, el papá, pueda traer a sus hijos a jugar, a sentarse en un banco, a tomar un mate, a que sea un lugar de encuentro de la comunidad. Eso es lo que pretendemos cuando hacemos cada una de estas plazas. Este año llevamos cinco y el año que viene vamos a seguir construyendo estas plazas, porque sabemos, porque lo hemos visto, que estas plazas se llenan con estos juegos y se llenan de familia, no solo de niños, así que hay que seguir trabajando en eso. Junto al Intendente Julio Zamora inaugurando la quinta plaza inclusiva. La verdad que con esta iluminación, el césped, las palmeras, tener pisos como lo que estamos colocando, que tiene otra higiene, tiene otro cuidado. Y bueno, un día muy contento, muy feliz y junto al Intendente dimos un gran paso en Tigre Centro y así sucesivamente en cada localidad repitiendo los juegos. Contenta con esta gestión de la renovación de las plazas, está buenísimo. Esto es más higiénico, más limpio, los chicos tienen más espacio, está buenísimo. Me parece muy buena la plaza, está muy buena porque te podés divertir más, no te lastimás y es más segura. Me gusta la plaza, está muy interesante y me gustan los juegos porque son lindos. Me gusta mucho esta plaza porque hacía falta, los juegos de antes eran lindos, pero estos son muchos mejores. Una política que fortalece los derechos del niño, derecho a jugar, el derecho a poder venir a pasear con sus padres, con sus abuelos. Nosotros miramos para atrás y vemos muchas cosas, pero tenemos que mirar para adelante por todo lo que falta y estamos comprometidos en estos dos próximos años a seguir cumpliendo con un mandato que nos dieron los vecinos de que este lugar siga creciendo. No.